Por eso te digo, va a venir el disparo... ¡Gol! De Chauro Fútbol Club, lo decíamos, un minuto atrás, delantera letal, aunque el cómplice es el portero Guerra. El gol de Catubi es de Guerra, se confía en demasiado el arquero del calle entre las piernas, pensó que esa pelota no iba a llevar complicación alguna, otra vez la retiración casi de 20 metros y Guerra se confía, ni siquiera se agacha, en su totalidad pensó que iba a poder atajar la pelota tan fácil y el blooper de la temporada.